Hola amigos y amigas, estamos en nuestra sección Invítame a probar, Toni te visita. Hoy nos encontramos para contar una gran historia en la cocina económica Doña Leti. Con motivo de la pandemia, muchas familias, jefes de casa, amas de casa, mujeres luchonas se quedaron sin trabajo y hoy realizan y elaboran muchos productos, muchos servicios. Y hoy vamos a conocer esta historia muy peculiar aquí en la cocina de Doña Leti, que se encuentra ubicada en la supermanzana 63, en frente de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hoy estamos aquí para conocer esta historia con las encargadas de esta cocina económica, que desde aquí ya huele muy rico. Acompáñenme a conocer esta historia y que nos expliquen qué preparan, cómo lo preparan, cómo se están organizando para entregar pedidos a domicilio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, amiga Nura, como siempre. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos ya desde otra trinchera. Nos vimos hace unos días a través de lo que es la parte espiritual, pero creo que la espiritualidad también llega aquí a la cocina. Y creo que uno de los ingredientes principales para ello es precisamente eso, cocinar con el corazón, cocinar con el espíritu, para que entonces el sazón sea más rico. Así es, Nura, que nos expliques qué tienen preparado, qué preparan durante la semana. Y como tú de la pandemia, tú nos estás reactivando. ¿Cuál es la historia que encierra este pequeño local, esta cocina económica? Mira, voy a comenzar primero con la historia. Esta cocina económica data desde hace 20 años. Tiene como 20 años que se estableció. Me comenta el administrador de estos locales que inició con un puestecito de madera. Mi amiga, Margarita, su nombre verdadero era Leticia López. Pero yo de cariño le decía, Margarita, ella comenzó vendiendo en el crucero con un triciclo. Y ella es una mujer, digo es porque para mí está presente todavía. Una mujer de lucha, una mujer de guerra, una mujer de verdad. Siempre trabajando todo el tiempo. Hasta que logró tener este espacio, este negocio. Y ella empezó igual vendiendo empanadas, vendiendo los antojitos comunes que se ocupaban por acá. De ahí fue ella agregando comidas todos los días. Y hasta hoy se busca mucho este lugar por lo que es la pechuga empanizada, por lo que es la pechuga a la plancha, que son los guisos que de todos los días se hacen. Y durante la semana variamos el menú. Podemos hacer escabeche, relleno negro, quesos son los, este, por ejemplo, para el día de hoy tenemos estos. Estos guisos para el día de hoy. Gracias a Dios ya hay muchos pedidos y es lo que vamos a salir a repartir. Comenzamos los repartos a partir de la una y media. Llegamos hasta los puntos más cercanos de aquí del centro. Estamos haciendo este trabajo en honor a mi amiga Leti, que ella falleció en estos tiempos de contingencia. Falleció en la ciudad de Aguadulce. Una mujer de paz. Y quiero hacer esta historia de verdad para ella y un homenaje para ella. Y yo le pedí a su hijo, porque su hijo fue el que se quedó a cargo de todo esto, yo le pedí a su hijo que me gustaría continuar con el legado de mi amiga Margarita. Y pues sí, aquí estamos con este trabajo y que esta promoción que estamos haciendo sirva también para que llegue a muchos. Porque el día de hoy estamos tratando de solventar la economía de muchas familias. En el caso de la que está acompañándome aquí, que es la que me apoya en la cocina, cocinamos las dos. También en su casa hubieron estragos en cuanto a la economía, sus hijas se quedaron sin trabajo. Y pues esta cocina es una cocina de bendición y estamos dando trabajo para que haya bendición también en su casa. Acuérdense que yo voy a trabajar siempre desde el enfoque espiritual, desde la bendición. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días, hacemos los repartos. Comensales aquí en el lugar son muy pocos debido a que estamos respetando el protocolo, de que solo viene una persona o dos personas. Si ustedes pueden enfocar aquí, tenemos todo lo que son los complementos que les había platicado, que son los sanitizantes, tenemos el gel, aquí está el sanitizante, esto. Y acuérdense que también les comenté en mi video lo primero, que es la palabra. Esto entra dentro de los elementos de cuidado y de protección. Y aquí están los de uso físico, pero el espiritual no va a faltar nunca en este espacio. ¿Qué les dices o qué te preguntan cuando ven la Biblia? ¿Les das algún mensaje cuando entregas sus alimentos? ¿Por qué tienes la Biblia aquí? Porque para mí mantenerme siempre conectada a la palabra de Dios es una forma de bendición. Y a cualquiera que viene, que siento que puede darse esa palabra, le hablamos también y le decimos que Dios les bendiga, que bendiga sus alimentos y que lleven esa provisión a su casa y que donde estén también les llegue provisión. Y aquí la mantenemos diario. Y normalmente tenemos, como les digo, todos estos otros guisos variados durante la semana. Cuesta 75 pesos la orden. Incluye el servicio a domicilio, incluye el agua o el refresco embotellado. ¿Hasta dónde están haciendo estos pedidos? ¿De qué parte de la ciudad de Cancún solicitan más de sus alimentos? Mira, debido a que lo estoy manejando a través de lo que son las redes y muchos contactos de manera personal que tengo, mis entregas ahorita están enfocadas en esta parte de lo que es la zona sur. A la zona del norte de las regiones no alcanzo a llegar, además de que desconozco todos esos rumbos de por allá. No estoy repartiendo porque son lugares además muy lejanos y que de polo a polo me quedaría muy, le quedaría yo mal a algún cliente. Entonces estamos trabajando lo que normalmente nos están pidiendo el Tecnológico, Jardines del Sur, Pejaltún, aquí sobre la Chichén. Estamos ahí, son los lugares que desde hace dos semanas ya tenemos una clientela fija que estamos repartiendo. Pues el teléfono es el mismo que les di la vez pasada, es 99-81-06-68-39. Y en las redes sociales, pues en Facebook estoy publicando todos los días el menú y a través de ellos también están haciendo pedidos. Pues ya los encontramos aquí en la mera hora que van a servir ya los pedidos. Explíquenos cómo sirve la comida. Platíquenos. Bueno, pues ahorita vamos a emplatar para que ya los pedidos se vayan directamente a su mesa, que tengan un buen provecho y está riquísima la comida que prepara la señora. La maestra. Ay, perdón. Aquí estoy concentrada en sacar las raciones porque vamos a sacar las raciones que nos han pedido. Entonces, lo que normalmente lleva el plato, voy a explicarles rápidamente. El plato del empanizado, por ejemplo, lleva la porción de la carne empanizada, que es pechuga, el arroz, y le ponemos el complemento a los quifoles, sus ensaladas, que lleva romanitas, tomate, pepino y limón. Y le ponemos su frijolito, su salsa de tomate, sus tortillas y su agua. Esto lo ponemos en este tipo de recipientes, que son higiénicos. Los cerramos muy bien. Y las aguas las ponemos en unos vasos especiales, que son de litro. Porque aguas de litro estamos obsequiando dentro de lo que es la compra. Y ya los ponemos en las bolsas correspondientes y los etiquetamos para las direcciones correspondientes, para que así no haya ninguna confusión. Hay personas que no nos piden agua, que nos piden el refresco embotellado. Entonces, ya lo saben, llevo las botellas con líquido y ellas me devuelven ya los envases, porque ya tienen ellas en su casa, porque eso ya ha sido de una manera consecutiva. Entonces, hoy vamos a preparar una porción de lo que es el queso relleno, que lleva, este es el estilo de este yucateco, que lo que lleva es la porción del queso, que esa es la que va en este. Pues amigos, amigas, seguramente se les va a antojar este rico platillo que voy a probar. Por supuesto, me voy a bajar el cubrebocas un momento para darles la envidia. Invítenme a probar y vamos allá desde su local, desde su casa, desde donde haga usted la preparación de sus alimentos. Gracias a todos, Cancún Chanel los acompaña en esta reactivación, porque la pandemia, si no la frenamos y no hacemos acciones de contención, de verdad, vamos a regresar a semáforo rojo y eso es lo que no queremos. Así es que, con toda la precaución, yo aquí voy a disfrutar de esta delicia. Buen provecho. Aquí, Nura, ya buen provecho. Ella es una gran cocinera y tiene un sazón increíble. Siendo de Yucatán, así es, tiene el mejor sazón. A mí me encanta el queso relleno. Está buenísimo. Buenísimo, no se lo pierda. Venga aquí, cerca, hable por teléfono. ¿Te puede quedar la gente a comer? Sí, estamos respetando las normas. Sacamos nada más una mesa en este momento, pero si llegaran a venir más grupos de personas, los ponemos de manera espacial. Hay suficiente espacio. Entonces, pues yo voy a terminar de probar esta delicia. Amigos, si les gustó el video, denle like, comenten y compartan. Si usted es emprendedor de algún producto o servicio, márquenos, invíteme a probar y Tony lo visita hasta su casa o negocio. Nos vemos. Gracias, Nura. Bye. Hasta la próxima. Chau.